Autoridades del distrito llegaron hasta el sitio para atender la emergencia registrada en el Corregimiento de la Fortuna. Aseguran que dialogaron con la comunidad para llegar a un fin acuerdo. Desde el gobierno distrital hemos atendido la solicitud de la comunidad del Corregimiento de la Fortuna ante la problemática del desabastecimiento de agua. Para esto nos hemos desplazado una comisión integrada por Aguas de Barranca de Armeja, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Agricultura, Gestión del Riesgo de la mano de la Policía Nacional, Ejército Nacional y una comisión de Acuafortuna al sitio a hacer la verificación en terreno de cuáles son los hechos que hoy están afectando la prestación de este servicio. En estos momentos van camino a la bocatoma para poder establecer cuál es la real situación de la afectación en el suministro del acueducto y del agua potable en este importante corregimiento. La Defensoría realizó en horas de la noche un acompañamiento a estas comunidades que se han visto afectadas por la calamidad pública. El día de anoche la Defensoría del Pueblo, la regional Magdalena Medio, hizo presencia en el sector de la Fortuna en atención a un bloqueo que se estaba presentando en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga, en los dos sentidos, en la ruta del Cacao. La comunidad como tal manifiesta su incomodidad en relación con la prestación del servicio de agua potable en este sector de la Fortuna. Manifiestan que llevan más de 20 días sin el suministro de agua y en atención a esa situación salieron a la vía nacional a bloquearla. Luego de dos horas de diálogo con ellos, se logró concertar que se abriera paso a los vehículos que se encontraban sobre la vía, que ya llevaban más de dos horas bloqueados. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja también ha estado en el sitio para suministrar el agua a las comunidades. Bueno, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja el día sábado apoyó a los hermanos de la Fortuna con seis viajes de agua para un total de 19 mil galones. El día de ayer se llevaron cinco viajes para un total de 16 mil 500 galones de agua. Hoy estamos repartiendo agua también en el sector del corregimiento de la Fortuna. La administración está en una mesa de diálogo con los habitantes del sector, pero el Cuerpo de Bomberos, desde el momento en que la misma administración nos solicitó el apoyo para los hermanos de este corregimiento, inmediatamente dispusimos nuestro personal y la maquinaria para poder mitigar esta falta del preciado líquido en este sector. Hasta este sector llegó el equipo de gestión y riesgo para realizar una inspección del lugar en la afectación de la tubería de agua.